Más del 80% de los rayos solares atraviesan las nubes. Además, el agua y las superficies claras reflejan un 25% de la radiación, aumentando así el efecto de los rayos UVA. Todos estos datos son recordados anualmente para insistir, también cada año, en que toda precaución que tomamos es poca. Beber agua frecuentemente y utilizar pantallas solares son los consejos más básicos que nos llegan desde colectivos como el de la Asociación Nacional contra el Cáncer. Desde la Asamblea Local se insiste en esto y en la importancia de protegerse, especialmente ahora, cuando ir a la playa se convierte en todo reto. Como todos los años, es habitual que nos volquemos con la prevención solar, porque entendemos que todos los veranos el sol cada vez está más peligroso y no podemos, como el lema dice, no podemos jugar con el sol. Y es verdad que hay muchas maneras de prevenir ese daño que nos puede hacer. Y siempre intentamos conciencia a través de mesas informativas, acercándonos un poco a la gente que está en las playas, de tarifa y tal. Pero, bueno, la situación que estamos viviendo vamos a intentar también prevenir. Y queremos aprovechar esta oportunidad que nos dais para volver a recordar a todos los oyentes que es importantísimo el uso de las cremas solares, porque realmente son las que nos protegen de los rayos más peligrosos. Y que, evidentemente, hay que usar un grado elevado para protegerlo. O sea, que había que usar un 50, que eso ya más o menos ya no hemos concienciado, sobre todo la gente más joven. Pues hay que tener en cuenta muchas cosas, desde la reflexión de estos rayos, porque a veces, bueno, yo creo que casi todo el mundo usa gafas de sol, pero hay que usarlas apropiadas. O sea, no hace falta tampoco gastarse mucho dinero en una gafa, pero sí es verdad que estén homologadas, no vale cualquier gafa, que le compremos a un niño pequeño, venga, ponte esa y tal. Porque los ojos sí son especialmente sensibles y hay que hacer hincapié en esa protección también. Y, por cierto, tomen nota de este número de teléfono, 900 100 036. Es el número de Infocáncer, un número gratuito al que se puede llamar para solicitar ayuda. La sede local de la calle Almadraba permanece cerrada. Se espera al mes de septiembre para saber cuándo podrán retomarse los servicios habituales. La única atención que puede prestarse actualmente es la psicológica. La fisioterapia, tan demandada hasta la fecha, está obviamente suspendida. Con la desescalada sí hemos conseguido abrir una de las sedes cerquita, en la de Agecira, pero la de Tarifa todavía no la hemos abierto y es por el motivo de seguridad. Eso no quiere decir que durante todo este tiempo la actividad no ha parado. O sea, se han seguido dando los servicios a través de videollamadas, tanto por dispositivos de seguridad, que nos han ofrecido telefónica y que hemos podido ofrecer a todos nuestros pacientes. Y creo que se han dado servicios al mismo ritmo o casi más. Había ayudas económicas, se han seguido dando préstamos de prótesis y demás, aunque no hemos estado físicamente presentes, pero sí de alguna manera online. Y, por ejemplo, mi trabajo, que es de psicóloga, ha sido todo por teleterapia, ha sido todo por videollamadas, y yo creo que la gente ha salido satisfecha y se ha podido dar una respuesta, a pesar de la situación. Claro, su número de teléfono, de Infocáncer, porque creo que es una herramienta bastante útil y gratuita y que por ahí llegamos a mucha más gente de la que a lo mejor presencialmente no podemos llegar. Entonces, el teléfono es el 900-100-036 y es gratuito y funciona a las 24 horas del día, todos los días del año. O sea, que cualquier persona que tenga una duda sobre cáncer o alguna necesidad, pues por ahí a cualquier hora nos pueden pedir esa ayuda y gratuitamente le ayudamos. La vocación de servicio de este colectivo local es grande. En la situación actual intentan prestar ayuda de distinta forma. Miembros de la asociación ofrecen también su teléfono para atender cualquier consulta. El teléfono es el siguiente, 666-284940.